vámonos con la liga tarde de liga mx con la 17 vámonos con eso vámonos hasta las 2 0 querétaro hasta que ven segundo que ven segundo en la tabla con veintinueve puntos que ven segundo en la tabla y así es que ven segundo en la tabla y va directamente directamente y puebla 1 0 con luca con luca va a jugar a puebla chivas un partido nomás un partido para el pechaje partido partido nomás juega chivas y chivas pues chivas puebla en puebla en puebla matatan 1 no matatan 0 1 chivas chivas quedó en 7 chivas quedó en 10 chivas quedó en 10 y puebla quedó en 7 león test 0 me casa león quedó en cc guga león quedó en cc guga y va directamente ok vámonos américa 0 0 monterey 0 monterey y va a jugar con cruz azul cruz azul va a jugar con cruz azul monterey quedó en cruz azul ok con cruz azul que creceros que creceros que creceros cero matatlán que crecero en 4 en 4 tu gaga y va directamente quijuana 3 2 pachuca que va fuera pachuca y quijuana que va afuera 2 que van afuera 2 2 y también me casa que va afuera matatan que va afuera querétaro también y ya y puma 4 se escucha azul con un evento puma 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 va a jugar con con coloca con coloca pumas y coloca está bueno el partido coloca pumas y coloca quedó en en 6 quedó en 6 y ese quedó en 11 quedó 11 pumas quedó 11 y 6 quedó coloca 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 es un un es el 6 nunca queda campeón eso lo malo eso lo malo que es 6 nunca queda campeón y es la la no sé cómo se dice es la no sé cómo se dice es el 6 nunca queda campeón a ver qué pasa ve así a ver qué pasa ve así va a quedar campeón 6 es mala es nunca queda y y y cruz azul quedó en en 8 y monterey quedó en 9 santo 0-0 santo 0-0 san luis van a jugar santo san luis van a jugar santo san luis porque quedó en 5 y el 12 quedó san luis que rico con un empate que rico porque hizo emision menos goles a a su a a emision menos goles a a su a san luis a matatan emision muchos goles por eso por eso quedó afuera en el aslas quedó en segundo con goles también y y y américa quedó en primero y ya y van a esperar estos cuatro américa aslas a león y quique van a esperar uno que hay quique uno de esos no más es un juego cada uno van a jugar en puebla en con las chivas monterey va a jugar en 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 asesca en estallio asesca monterey 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 y pumas pulas 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 eso es porque ya que de la amiga mx veo por otro video bye bye